El mejor guerrero no es el que gana todas las batallas, es el que va a todas y cada una de ellas sin miedo. Y hoy, hoy no fue uno, fueron once guerreros decididos a ganar la batalla sin miedo a perderla. Once guerreros que se dejaron la piel en la cancha, que no bajaron los brazos en ningún momento, que cargaron con los sueños de millones de personas que se unían en un solo sentimiento y que por supuesto no defraudaron a nadie. ¿Cómo te explico el grito contenido, la sensación de mis piernas temblando, el sudor de mis manos, el vacío en mi estómago y la falta de oxígeno en mis pulmones que provocaste durante 90 minutos? Pero más importante, ¿cómo te explico el orgullo que siento? Porque demostraste que tienes los tamaños para plantarte en el escenario más adverso y dejarlo en silencio. Porque no escatimaste en esfuerzo. Porque aún disminuido en número no renunciaste a jugar e ir al frente. Porque con tu determinación tus rivales tiemblan. Porque me quisiste gritar, reír, brincar y soñar con tu fútbol. Dime tú, ¿qué podría reprocharte si honras tu playera, tu historia y tu grandeza? No me queda más que decirte. Gracias, América. No me queda más que decirte. Gracias, América. Gracias, América. Gracias, América.